Y con diciembre, llega el que faltaba. The Crew es el último de los grandes lanzamientos de Ubisoft de cara a final de año, y se trata de un juego de conducción con algunas peculiaridades muy interesantes. Seguro que muchos de aquí recordáis Burnout Paradise, la evolución al mundo abierto de la saga de Criterion. The Crew se basa en ese concepto, y además lo retuerce, añadiendo opciones que prácticamente lo convierten en un MMA automovilístico. El juego de Ivory Tower en conjunción con Reflexions nos ofrece elementos tan interesantes como la interacción constante con los jugadores o el escenario, un mapa gigantesco de Estados Unidos que tardaremos muchas horas en recorrerlo por completo. Pero ha cumplido con las expectativas, bueno, para eso estamos, para contarnos las virtudes y defectos de uno de los proyectos más interesantes que nos quedaban por descubrir. De crudo inicio ya viene con intenciones de abrumar, pero de manera controlada, se ha interesado. Eso sí, para ello nos presenta un modo historia que nos sirve como punto de partida y como excusa ideal para que la motivación por avanzar siga intacta. No estamos ante nada revolucionario, y de hecho el argumento coge prestado de aquí y de allá. Policía encubierto, organización criminal, superdeportivos y clichés por todas partes. Así se teje un esquema de juego que nos va a pedir que retemos a varios jefazos a lo largo de Estados Unidos. Comenzaremos en Detroit y avanzaremos hacia Chicago, Nueva York, Miami y toda la costa oeste. Y si nos apetece jugar por libre, podremos marcar un punto de partida en el mapa para acabar donde queramos, con misiones dinámicas que harán de nuestro viaje un desafío muy divertido. Las pruebas de las que disponemos, ya sean dentro de una misión o yendo por libre, son muy variadas. Van desde carreras típicas hasta persecuciones, huyendo de la policía o dando caza a un coche que debemos sacar de la pista. De vez en cuando nos encontraremos con desafíos basados en romper una serie de cajas o tramos dignos del rally más exigente. The Crew es bastante variado, y lo mejor de todo es que lo podremos jugar siempre que queramos con hasta 3 amigos más. Para invitarlos simplemente pulsaremos R3 y elegiremos a un compañero de viaje. Ellos nos ayudarán con su habilidad a ganar carreras, que por cierto, nos obligan a quedar primeros, sin medias cintas. Dependiendo de lo bien que ganemos, optaremos por premios como dinero, experiencia o piezas para nuestro coche. Con esto último destacamos una gran decisión por parte de Ubisoft. Es realmente fácil personalizar nuestro vehículo, ya que las mejoras se aplican de manera automática. Pero además de ir siempre a la última, en los distintos garajes podremos aplicar tuning de todo tipo, de una manera rápida e intuitiva. De hecho, el tuning se ha cuidado hasta tal punto que algunos modelos pueden ser transformados en vehículos de varias disciplinas. Tenemos rally, todoterreno, de calle o competición, por ejemplo. El catálogo del que disponemos además es enorme, donde no faltan los clásicos Mustang y Camara americanos, ni los superdeportivos más extremos de Ferrari. The Crew cuenta con menús bastante fáciles de seguir, pero tiene ciertos problemas de navegación, por culpa sobre todo de los tiempos de carga. A veces nos tocará pasar por varios talleres para configurar un coche necesario para una carrera que está a 10.000 kilómetros de ese lugar, lo que nos quita un tiempo considerable. Algo parecido pasa con el modo competitivo. Es un juego tan centrado en cooperar que prácticamente ignoraremos las carreras por equipos, en ocasiones tan secundarias que difícilmente llamarán nuestra atención. En cuanto a sus mecánicas jugables, no estamos ante un control exigente, pero por ejemplo nos ha decepcionado a nivel de físicas. Pronto nos acostumbraremos a los giros, frenazos y derrapes, y hasta ahí todo bien, especialmente aplicando mejoras al coche. Pero una vez interactuemos sin querer con el escenario u otros vehículos, nos cambiará la cara. Hay enganchones, accidentes inesperados por mala respuesta y no ayuda el apartado técnico, bastante aparente viendo lo que mueve el juego, no lo podemos negar, pero con defectos importantes como el popping de objetos. De todas maneras, The Crew tiene algo muy bueno, y es que por encima de todo, engancha. Si pasamos por alto un apartado técnico no especialmente brillante, donde ni siquiera se luce una buena banda sonora licenciada, acabaremos echándole muchas horas. La inercia de su modo historia, con algunas cejes de gran factura, y la cantidad de retos que encontraremos cada 2 por 3, nos invitarán a no soltar el mando. En definitiva, el concepto de este título nos ha encantado, y está lleno de buenos detalles. No estamos ante un juego revolucionario, pero desde luego, sí ante un entretenimiento seguro. No es puntero en nada, pero puede convertirse en un segundo plato ideal, para desconectar y así echar unas carreras con amigos, la mayor virtud de The Crew.